Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio de hoy nos habla de varios personajes, pero sin dudas que lo que hizo María me llama poderosamente la atención. Ella, cuando sabe que el maestro está en su casa, mientras Marta se pone a trabajar en la cocina y que Lázaro comparte con Jesús, ella se empeña en buscar el mejor medio para agradar a su Señor. Y como para ella Jesús merece lo mejor y lo más caro, entonces toma ese perfume de nardo auténtico y con él le lava los pies a Jesús. Pero para secarlo, no busca una toalla, prefieres hacerlo con sus propios cabellos, para hacer de ese gesto algo inolvidable. Y quiero invitarte justamente a esto, a que tú también saques lo mejor que tienes para Jesús y se lo ofrezcas, ya que Él nos da todo de manera gratuita y casi nunca tenemos una hora para dedicársela únicamente a Él. Aprovecha este día para que busques la forma con la que tú puedes también agradar a Dios. Y si lo haces a través de la oración, te pido que por favor ores por la salud de los enfermos, en especial por aquellos que solamente un milagro de Dios los podría salvar, porque ya los médicos hicieron todo lo que tenían en sus manos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.